Música Bienvenidos a un nuevo video y estoy aquí con Vero Hola, ¿qué tal? Saludos Saludos a todos, miren chatidores Hoy tenemos una rica bebida Navideña, por eso nos ven con los gorritos Muévalo a ver Andamos chinchigadas Vaya, miren La bebida que vamos a hacer es un ponche Navideño porque es muy tradicional, ¿verdad? En estas épocas Súper rico Sí, lo preparamos bastante Para estas fechas y bueno En todos los países creo yo, pero lo vamos a hacer al estilo Salvadoreño así como nosotros lo preparamos aquí Al estilo salvadoreño y un toque Choteador Sí, pero eso va a ser hasta el final Así de que no olviden, choteadoras Si no están suscritos, suscríbanse a este canal Y pues quédense a ver todo el video, ¿verdad? Empecemos, ¡vamos! Quiero mostrarles nuestra mesa decorada Miren qué bonito Aquí tenemos un calcetín navideño Y las luces, qué bonito se ven Gracias a Vero Que decoro, miren Merry Christmas Ya se siente la Navidad Y aquí están los ingredientes Para nuestro ponche navideño ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Pues aquí les muestro Vamos a necesitar leche Un litro de leche vamos a necesitar Es la que está acá Canela En rajas enteras También vamos a necesitar canela molida Este es al gusto Porque este se lo vamos a agregar al final, ¿verdad, Vero? Sí, para decoración Para decoración nada más Vamos a necesitar vainilla Aquí está, un chorro de vainilla Y dos yemas de huevo nada más No las claras, solo las yemas Solo las yemas Ajá Y esos son los ingredientes Miren qué poquitos y qué fácil Y ya van a ver qué rico nos va a quedar Y después el piquete Y después el piquete Ese no lo mostramos Pero eso es a gusto también Ese es sorpresa Ajá Vero nos va a explicar ahorita Cómo vamos a hacer el ponche, ¿verdad, Vero? Fíjate, Jessy Que para este ponche La leche la vamos a poner a hervir Con la canela Ajá Eso es lo primerito que vamos a hacer, ¿verdad? Sí Y vamos a batir las dos yemas de huevo Ajá Se le puede batir con un poquito de la misma leche Ajá O si quieren con un poquito de agua Ajá Ajá Aquí lo vamos a batir Vamos a batir Súper batirita Y le vamos a agregar un poquito de leche Un chorrito de leche Un chorrito de leche Vamos a hacer nosotros un litro nada más, ¿verdad? Un litro de... Un poquito Un poquito Ajá Ustedes si quieren hacer bastante, pues ya Van cambiando las cantidades La cantidad, la cantidad de huevo, ¿verdad? Sí Para un litro de leche son dos huevos Ajá Para dos litros, cuatro huevos Cuatro huevos Y así sucesivamente Recuerden que son las yemas, no es solo Solo las yemas Y bien batiditas Porque si no Van a hacer una sola mezcla Fíjense de que este ponche lo venden bastante Cuando son ya las fiestas Cuando van a inaugurar los árboles Y todo eso Llegan personas a vender ponche Y lo venden en unas joyas de barro, ¿verdad? De barro Ahí lo están moviendo calientito Bueno, si ven vuestro fotos Se las voy a poner aquí, ¿verdad? Súper calientito Esto se toma calientito O si quieres frío también Ajá De las dos formas Sabe rico Y es una variante que nosotros A veces le ponemos licor Del licor de la preferencia De la preferencia Ajá Y si no, pues usted no toma licor Pues no le ponga nada Solo se lo toma así nada más A mí me gusta el ponche Con piquete Con piquete Ajá, nosotros le decimos Póngamele piquete Sí, o más piquete Que ponche Que ponche Ajá Aquí tenemos ya La canela La leche Y le vamos a poner la canela en rato La canela en rato Va, eso tiene que hervir Llegar los huevos Con el huevo La yema ya batida Con la leche Sí, la yema batida Con la leche Y le vamos a poner también el azúcar Azúcar Eso es a su gusto Porque si a usted le gusta Muy dulce Le pone bastante Si no Póngale poquita azúcar Que a usted le gusta mucho Y sin dejar de remover Ya tenemos que estarlo moviendo Constantemente Hasta el fondo Con una paletita O con una espátula Para que no se le vaya a pegar Porque si se le pega Se va a ahumar Ajá Ya no sabe rico No, va a tener mal sabor Por más sencillas de hacerlo Algo práctico Práctico Y que no gaste mucho Y que no gaste mucho Algo económico Práctico Y delicioso a la vez Porque para que disfrute Con toda su familia Y ahora El chorrito de vainilla Dice que la vainilla También es opcional O es ley Que tiene que llevarlo ¿Verdad? Sí No, es opcional Si no le gusta la vainilla Ajá Hay gente que no le gusta El sabor a vainilla Que no le ponga Saben que en vez de la vainilla Pueden ponerle una nuez moscada También Si tienen Ralladita Pero ahí es opción De la persona Yo creo que es más fácil Encontrar la vainilla Y como pueden ver Ya empezó a hervir Miren Así que Eso quiere decir Que ya va a estar Esto listo Jessy Y te toca la peor parte Sí La parte que a nadie le gusta Nadie le gusta Probarlo Jajajaja Bueno, miren Este ya casi está Ya pueden ver ustedes Que está hirviendo Y seguimos moviendo Nosotros un poquito más Un poquito más Amigos chateadores Ya está listo Nuestro ponche Miren Qué rico se ve Y ahorita Vero le va a poner Pues la decoración A decorarlo Con canelita Jessy Qué delicia Y lo más rico El piquete La agüita loca Aquí tenemos El piquete Lo hemos sacado Un poquito Lo hemos sacado En un vasito Hacia aparte Para que ustedes vean Me maté a la leche Fíjense Miren qué delicia Ya lo voy a probar Y les voy a decir Qué tal nos quedó Ahora sí Chateadores Lo voy a probar Aquí está Jessy Y te toca Lo más duro Siempre Así que ahorita Vamos a sufrir Ay qué rico está Se siente todo Chateador Está listo Ay nos quedó Súper rico Miren qué delicia Se sienten los aromas A veces Se sienten los aromas Y el sabor Es súper rico Relajante Tienen que hacerlo Ustedes en su casa Pues para esta fiesta ¿Verdad? Sí Siempre se hace Así que los invitamos A ustedes A que puedan preparar Esta receta Díganos si les gustó El video Dejenos ahí Su comentario Y suscríbanse Al canal Si aún no lo han hecho Así que nos vemos Y si les gusta Con más piquete También nos lo dicen Nos vemos En un próximo video Chateadores Saludos Bendiciones Saludos 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 Saludos